Es el elenco de la nueva película de Julian Snavel presentada en el Festival de Venecia, en la que un magnífico William Dafoe da vida al célebre pintor Vincent van Gogh, tanto que se le sitúa entre los favoritos para llevarse la Copa Volpi de esta edición. Una precisa interpretación en At Eternity's Gate, filme que compite por el león de oro y que recrea las últimas semanas de vida del artista que murió cuando tenía 37 años. Todo el mundo cree que sabe todo de Vincent van Gogh, dice Snavel en rueda de prensa, así que parece completamente innecesario y absurdo hacer una película sobre él. Por ello es que el director trató simplemente, explica, de transmitir sensaciones. El filme sigue a Van Gogh cuando se traslada de París a Arlés en busca de la luz, se instala en la famosa habitación amarilla y acaba cortándose la oreja para regalársela a su amigo Paul Gauguin, interpretado por Oscar Isaac. Es en ese periodo cuando el pintor holandés empieza a ser consciente de que tiene problemas mentales, algo que en la película está tratado con imágenes en blanco y negro y con escenas medio desenfocadas. Una historia sacada principalmente de las cartas que Van Gogh escribió a su hermano Theo, textos que reflejan que el artista estaba absolutamente lúcido en esta última etapa de su vida. Por ello la película defiende la tesis del asesinato frente al suicidio que siempre se ha asumido como la causa de su muerte. ¿Dónde vas? Gracias. 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 Gracias.